¿Vas a jugar solo? ¿Vas a jugar solo? ¿Vas a jugar solo? ¿Vas a jugar solo? No... Vamos a jugar un 50-50 para comenzar A lo mejor ¿Cómo te voy a invitar si tu dañaste tu pantalla? Yo tengo la de Twitter ¿Ah? Yo tengo la de Twitter ¿Por qué? Ahí al lado C ¿Cuál? La de tu hijo O la de mi hijo si escuché la tuya Me toque la cortina Me toque la cortina Te vas a jugar ¿Vas a jugar? ¿A que ha jugado? ¿A que har jugado? ¡Realmente! ¡A que me toque la cortina! No, 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 no... Me toque la cortina ¿Por qué? ¡Gracias! Mierda, yo es que soy medio ciego y estaba viniendo a colocar la pantalla más pequeña. ¡Gracias! 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 de hecho está el tono en esto No, no. 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 No, no.